Atención a todos los chicos y chicas, ahora todos juntos vamos a hacer una cosa Las manos para arriba, las manos para un costado, las manos para el otro costado Y todos juntos con este reggae junto a Mano Azul Y está La violeta se estrelló en el medio de la amazona Muchas plantas me rodeaban Las estrellas a donde me tentaban Corté un par de hojas y las pude a secar Luego de un par de horas me las pude a fumar Y así quedé Ay que loco que quedé Casi lo podía ver La vista se me dobló Y algo se me apareció No sé si era un rastamar Sí Que de la isla me quiso echar Alguien loco que quedé Alguien loco que quedé Alguien loco que quedé Ya casi lo podía ver Corté un par de hojas y las pude a secar Corté un par de hojas y las pude a fumar Y así quedé Ay que loco que quedé Corté un par de hojas y las pude a secar Ya casi no podía ver La vista se me nubló Y algo se me apareció No sé si era un rastamar Corté un par de hojas y las pude a secar Y así quedé Quedé la isla Me quiso echar Y así quedé Ay que loco que 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 quedé, ay que loco que quedé Ay que loco que quedé, ya casi no podía ver Ay que loco que quedé, ay que loco que quedé Ay que loco que quedé, ya casi no podía ver Ay que loco que quedé, ay que loco que quedé